Hola amigos, mi nombre es José Edmundo Rodríguez Pecho y el día de hoy les voy a presentar un documental sobre la dislexia y algunas estrategias que se pueden implementar al alumno que sufre de este trastorno de aprendizaje. Para empezar, debemos hablar sobre lo que es la dislexia. La dislexia es cuando un niño con un coeficiente intelectual normal pierde por lo menos un retraso de dos o tres años de lectura y escritura. Esto quiere decir que cuando el niño lee, lee de una forma vacilante, silábica, que hace alteraciones, a esto se le llaman inversiones. Por ejemplo, ponen por delante sílabas que por lo normal deben de ir atrás. Un ejemplo sería, cuando quieren pronunciar la palabra padre, pronuncian pader. Cuando quieren pronunciar la palabra atravesar, ellos lo pronuncian atravesar. De igual manera, al momento de escribir, muchas veces confunden las letras. Por ejemplo, la P con la Q, la B con la D. De ahí nos damos cuenta que son algunos síntomas para poder detectarlo al tiempo. De igual manera, otro síntoma que podemos detectar es el problema de ver y escuchar y de igual manera diferenciar las letras y palabras. Y esto hace que muchas veces la pronuncien de una forma contraria. Por ejemplo, cuando quieren pronunciar la palabra sol, ellos lo dicen los. Algunas estrategias que siento que nos pueden servir de mucha ayuda para los niños serían Por ejemplo, enseñarles una imagen y decirles la forma correcta en cómo se pronuncia dicha imagen, dicho animalito, etc. De ahí podemos partir haciendo la enseñanza práctica, pero sobre todo partiendo de temas de interés del niño Donde el niño se sienta a gusto, donde el niño se sienta cómodo, donde el niño se sienta tranquilo de hacer las cosas bien De igual manera, una estrategia que podemos implementar sería visualizándoles a ellos películas, canciones y dibujos que contengan subtítulos Y al momento de que ellos vean la imagen, traten de diferenciar la palabra, esto les ayudaría mucho a ellos Para concluir, debemos tomar en cuenta que todo niño que presenta estos síntomas necesitan un apoyo incondicional de nuestra parte Sobre todo procurar estar pendientes de la lectura y escritura de los niños Por el bien de los niños, si se quiere, se puede Espero que esta pequeña información les haya servido de un poco de ayuda para ustedes Esperando que sea de su agrado Me despido de ustedes y muchas gracias